¡Suscríbete al canal! Y hemos tenido muchísimas pérdidas, pero es un día de celebración, un día de fiesta, un día de encuentro, un día de trabajo, un día de creatividad y un día de dar y recibir mucho cariño. ¿Cómo te recibe Guadalajara? No sé si tenías ya algún tiempo de sin venir aquí. ¿Cómo te recibe la afición? Bueno, sobre todo ahora por las redes que contamos con eso, pues estoy dándome cuenta que está enterada, que me mandan mensajes de cariño. Algunas gentes pueden venir, a otros me lo envían virtualmente. De todas maneras es bienvenido, es bien recibido, le da vida a mis páginas, le da vida a mi corazón. Y me da un sentimiento profundo de gratitud de poder compartir con ellos este periodo. ¿Cómo te sientes después de tanto tiempo? Y que ahora los aficionados, pues en esta convivencia, pues vengan ahora y recuerdan un poquito con las revistas de Colosos, lo que vimos ahorita. Creo que es muy emotivo, ¿no? Y nostálgico. Sí, es muy lindo, la verdad, porque me enternece el estado en que lo conservan todavía, como si fuera de verdad una joya, un tesoro. Pero viste cómo lo trae tan, no sé, ni siquiera tiene arrugas y es de 1989. Ahora sí que intacto, ¿no? Pero después de una gran trayectoria, has viajado más, viajaste a más de 25 países, creo. ¿Qué es eso para ti, pisar otros lugares? Bueno, la riqueza de la experiencia, la riqueza del bagaje de conocimientos que se adquiere a través de las diferentes culturas y también el hecho de poder incrementar mis conocimientos, incrementar mis técnicas y poderlas aportar en esta actualidad para nuevas generaciones, como nuevas herramientas para que tengan, pues, mayores recursos para luchar, ¿no? Oye, ¿cómo te sientes, pues, estar enfrente de una arena colisó de Guajara? Porque recordamos que el 60 aniversario, pues, era tu despedida, ¿no? Sí, bueno, muy feliz. La verdad es que estoy muy contenta de que la arena coliseo me haya invitado nuevamente. Ha sido, fue por muchos tiempos, pues, mi casa, luchaba en todos los circuitos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Este era uno de ellos y veníamos muy frecuentemente a toda la parte de Occidente, Nayarit, Vallarta, Guadalajara. Pues, aquí hacíamos grandes temporadas y, y temporadas largas y piques en las diferentes, este, arenas que tiene el circuito del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Cuenta, entre estos piques que mencionaste, ¿cuál fue la rivalidad más fuerte que tuviste? Bueno, pues, ahí está una de Monster, aquí, precisamente, Pantera Sureña de mismo, de mismo Guadalajara. Estuvimos como parejas en, en, ¿cómo se llama?, en Japón y en Estados Unidos y aquí, en el interior de la República, dimos duelos espectaculares. Una luchadora muy completa, lo mismo que Estela Molina, también, de aquí de Guadalajara. Luchadoras muy recias, muy completas, muy preparadas. Oye, ¿cómo te sientes después de, pues, de tanto tiempo que ha pasado, que ha recorrido mucho en la lucha libre? Esto, lograr este sueño, ¿te lo imaginabas antes de, de entrar a la lucha libre? No de esta manera, o sea, no de esta manera de pisar tan grandes locales, tan grandes estadios, arenas, dentro y fuera del país. O sea, creo que mi sueño de pequeña era como ser campeona y ser popular y viajar. Y, y después se fue, fui trascendiendo y fui superando todo lo logrado y estoy muy contenta por haber tocado esos niveles que Dios me permitió. Bueno, ahora sé que Dios me lo permitió, ¿no? O sea, yo sé que fue parte de, como de algo, se puede decir, si cabe el término predestinado, ¿no? Algo que ya estaba como escrito y yo fui recorriendo el camino, tal vez con muchos obstáculos, porque a veces hubo lesiones, soledad, depresiones y tal. Sin embargo, regresaba, como ahora estoy regresando nuevamente a este... Fíjate, fue de los primeros campeonatos. El campeonato que hoy, después de varias semanas de, de, de hacer una eliminatoria, las chicas que hoy se quedaron en la, en la final, yo lo gané cuando tenía 21 años. Entonces, estoy hablando de 1980, 81, mi hija tenía ese, esa edad tenía un año. Entonces, era el 81. En, en 1981 yo gané el primer campeonato que tuve aquí y fue en Occidente, fue el de Occidente. Lo gané en la Arena Jalisco. Ahora vengo como en esta parte, como lo hacen en las Miss Universos, que a mí se me hace muy digno, se me hace muy respetable el hecho de que la primera campeona le entregue como esta corona a la nueva campeona después de esta eliminatoria. Me encanta la idea, me encanta. Creo que debutaste muy joven, ¿no? A la edad de 16 años. Este, y ya lo mencionaste, grandes campeonatos, creo que fueron más de cuatro campeonatos entre los, los mejores, ¿no? Es verdad. Pues empecé a entrenar a los 14 años y a los 15 ya empecé a luchar. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por recibirnos aquí, pues en la tienda de Leyenda Cerrín. Y vemos que tiene productos oficiales, ¿no? De Lola González. Sí, efectivamente, y ahora con esto honro a mis fans, a mi familia de la Lucha Libre. Es la que también en la pandemia nos ha sostenido de esta manera. Muchos compañeros han sido generosos, han sido solidarios, han sido, pues, muy participativos y de esta manera nos ayudamos también nosotros. Muchísimas gracias y bienvenida a Guadalajara. Muchas gracias. ¡Gracias!